Diversas personas y activistas se dieron cita en las afueras del Ayuntamiento Municipal de Ocoso Cuauta de Espinosa, luego de las pasadas declaraciones y exigiendo hablar y entablar el diálogo con el presidente que encabeza esta localidad. Fue un comentario muy desatinado de esta fortuna. Lastimosamente, un discurso que parece ser replicado por varias personas de las redes sociales a favor. Hay una especie de validación del discurso de odio y de ignorancia respecto a lo que dijo el presidente municipal y me parece que es un comentario que debe de ser presentado ante una queja, bien se merece la queja, de la Comisión General de Derechos Humanos. En tanto, el Consejo Nacional para Prevenir la Distingución con APREP no intervendrá de ninguna manera en este caso. Se espera la respuesta ante las quejas de las y los activistas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hay varios activistas que presentaron la queja ante Derechos Humanos. Desafortunadamente no aplica el CONAPREP porque no tiene injerencia legal ni jurídica, por eso es que el CONAPREP no se va a meter en absoluto, solamente tiene la injerencia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y va a resolver poniéndole una queja al presidente municipal. El presidente municipal va a contestar y va a decir que ya pidió disculpas. Se espera que el ayuntamiento después de las declaraciones ponga en marcha políticas públicas para fortalecer la defensa, reconocimiento y dignidad de las diversidades sexuales y mujeres que se identifican como feministas. Venimos justamente a pedir que nos emita políticas públicas, medidas afirmativas para la defensa, reconocimiento y dignidad de la población LGBT. Entonces sí es importante que el hecho de que hayamos estado aquí y vamos a tocar la puerta del ayuntamiento para ver si nos dejan entrar. La comunidad LGBT fue la más sentida al respecto de los comentarios pasados. Exigen que el mandatario de este municipio ocupe su tiempo para solucionar algunos problemas como el agua potable y el mantenimiento de los espacios públicos. El comentario que hizo el alcalde de acá, pues la verdad para nuestra comunidad fue bastante ofensivo. Sinceramente vimos que también estaba en Tuxtla, saliendo de una cadena de restaurantes popular. No sé, o sea, si tiene tiempo para eso y hablar de que las personas gay, las personas, personas, perdón, homosexuales, que esto y el otro, que el feminismo, que no somos normales. Pues si tiene tiempo para eso, realmente que también debe de tener tiempo para dar el agua, para el mantenimiento del parque, para otros lugares. Con las acciones de parte de la comunidad LGBT, se espera que se cree la Secretaría de la Diversidad Sexual, además de aceptar capacitaciones para el personal del ayuntamiento de este municipio. Decir, pedirle y solicitarle que cree la Secretaría de Diversidad Sexual, que declare el día municipal en contra de la homo, lesbo y transfobia y que acepte que tenga talleres de capacitación y sensibilización en materia de diversidad sexual, derechos humanos, feminismo y identidad de género. Que se reconozca, que no haya una repetición del acto, que haya sensibilidad, que aprenda y reconozca el presidente municipal que las personas LGBT tenemos dignidad, tenemos derechos, que no es una cuestión de normalización ni de naturalización, simplemente que estamos buscando el reconocimiento de nuestra dignidad y nuestras libertades. Para Alerta Chiapas, Erickson Domingo.